Música 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 Oye Oye Estoy arisco compadre Esperando una víctima Y vos te pones en ese plan de asustarme Yo también pero no me ha salido ni un robiño y ese que ando preparado Oye Oye que sos vos perro que onda me venís a robar El duro es mega Este es madre de razón Que la hace máscara me acalambraste Yo pensé que me venía a hacer tu víctima Nada esto está quieto 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 Y por aquellos linderos también está raro Y ando unas ganas de beber Uuuu Horrido Oye perro como esto está quieto ya me alborotaste las ganas de beber Madre la glándula sudorípara Uy tengo un plan maestro Tengo un plan maestro Mira mira vamos a comprar un chorizo Nos vamos a ir a beber al bar de la Pacheco Vamos a empezar a pedir y a pedir y a beber y a beber y a beber Cuando ya no toque pagar la cuenta Saco el chorizo Vos te agachas Y empezamos a hacer como que estamos haciendo algo indebido Vas a ver a la Pacheco Nos va a correr y nos vamos a ir sin pagar perro Oye pero por qué tengo que ser yo el que me tenga que agachar por el chorizo Mira chate te lo voy a explicar científicamente En primer lugar El plan maestro es de mi Juan En segundo lugar ya tengo el chorizo Y en tercer lugar quieres beber o no Simón perro Simón Pasemos por donde mi mamita trayendo lo que lo tengo con helado perro Oye Pacheco Oye Pacheco Traete dos coñas bien heladas que tenemos eso Oye mira que linda esta mesa parece timón de buf Oye pero metele cambio perro Es automática Oye Pacheco dulce Oye Pacheco dulce Oye Pacheco Oye Pacheco Oye Pacheco Oye Pacheco Oye Pacheco te ponen un plan todo turbio Yo se que como te ven te tratan Pero venimos de trabajar No nos ves el uniforme Nosotros somos mayosos pero honrados Pacheco Que rico monpi Pacheco Toma Oye Pacheco Oye Pacheco Llego la hora de poner en marcha el plan maestro Todo sea por ver Bumpy ¡Pacheco! 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 ¡Fuera! Fuera Fuera ¡Fueras! ¡Fueras! la pistola te lo dije perro, funcionó el plan maestro oye Mopi, vamos al bar de Milton caigámosle perro oye Milton, traete dos perro oye Milton, agarrate porque te vamos a consumir bastante oye este perro dale para ver ese dale por eso me cuadra venir donde Milton porque salió la I hasta que chanjum salud perro oye Mopi hasta tengo ganas de bailar baila no, no, repara y el carajo que podemos cantar eso si podemos cantar como cuando estábamos ahí en la moderna ese güey cuál vas a cantar de ahí la puerta negra dale 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 Mopi ya está llenado esperate, esperate, mejor me vamos calmate, al rato al rato no te desconcentré en la misión que andamos ya sabes no te desconcentré no te desconcentré oye, dos mamitos dale, tú dale mecha llegó el momento de poner en marcha por segunda ocasión el plan maestro perro dale, dale todo sea por ver dale que ya está Milton viendo dale, dale dale, dale y estoy igual a sin madre que están haciendo oye, jopo váleseme de aquí váleseme de aquí váleseme de aquí no, oye después del petazo viste, pero estoy estupefacto funcionó ¡Pues caigamosle al bar del Andrés! ¡Vamos! ¡Oye Andréita! No, no hay nada Andréita, andamos en plan guaro ahorita. Vos sabes que sos del barrio y jamás te vamos a pelar. ¡Sacate dos toñas de la helada amor! ¡Llega barco! ¡Vamos! No, es que es con la puntita de la onda ahí. Andréita, traete dos más para ir ya entrenando, por favor. Andréita, regalarnos la cuenta, por favor. ¡Degenerado! ¡Váyanseme a la mierda! ¡Váyanme a la mierda! ¡Voy! ¡Viste la cara de Milton! ¡La de la Pacheco! Fue épica. Esta piñada me dio hambre, comámonos el chorizo, perro. Chorizo Chorizo Perro, este Lo que pasa es que Es que el chorizo se me cayó en la primera corrida donde la pacheco perro Oye Mopi Uy Pacheco te ponen un plan todo turbio yo se como yo se que como yo se que como a TV yo se como yo se como yo se que a como TV te tratan pero andamos billete Uy Pacheco te ponen un plan todo turbio yo se como ya se donde este el error y vamos a darle like